El municipio de Yalagüina, en el departamento de Madrid, fue el punto de reunión para los catequistas de toda la diócesis de Estelí, que con una masiva participación dieron apertura a la Semana del Catequista y todos juntos celebraron a su patrona, la Beata Nicaragüense Sor María Romero, que dicho sea de paso es patrona de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en enero del 2019 en Panamá. Los catequistas se mostraron muy contentos y agradecidos por este primer encuentro diosesano y esperan vuelva a realizarse. La actividad concluyó con la Santa Eucaristía, perseguida por su Excelencia, Monseñor Juan Abelardo Mataguer Guevara, y con celebrada por el Padre Julio Melgar, vicario diosesano de catequesis, y el Padre Erick Velasque, párroco de Yalagüina. Nos encontramos con una de las catequistas que ha participado el día de hoy aquí en el municipio de Yalagüina, de este encuentro de catequistas de toda la diócesis, donde más de 600 de ellos se han dado cita acá para celebrar o dar inicio, apertura a esta Semana del Catequista. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido esta actividad que han compartido el día de hoy? Bueno, ha sido de mucho provecho porque hemos tenido los temas que vamos a trabajar durante toda esta semana para orar por nuestros catequistas, y en ella hemos reflexionado diversos temas que tienen que ver mucho con la vida y con el trabajo del catequista. ¿Y cómo van a celebrar de manera específica en su parroquia, Nuestra Señora Rosario Catedral, esta Semana del Catequista? Bueno, en primer lugar vamos a reunirnos durante la semana para estudiar los diversos temas que se nos presentan y el día domingo pues estaremos en la misa de las 8 de la mañana, la misa de acción de gracias por los catequistas y por el trabajo que realizamos junto con nuestros catequizantes. Bien, muchísimas gracias. Agustina López de la parroquia San José de Quilalí ha participado también de este encuentro de catequistas acá en Yalagüina. ¿Cómo se ha sentido usted al participar en esta actividad con más de 600 catequistas de toda la diócesis? Muy bien, enriquecida la fe, las familias, y nos llevamos una experiencia mejor, grande, a la parroquia de nosotros y a las otras parroquias aledañas de nuestra diócesis, ya que es una hermosura por primera vez, primer encuentro diócesano. Solamente Jesús puede darnos este conocimiento y el espíritu de poder estar presente porque todo es un sacrificio. ¿Ha reforzado, reafirmado esa vocación de ser catequista a la que, como decía el obispo, lo decía también el padre ahora al finalizar la misa, es de manera gratuita que el Señor les ha llamado? ¿Pero ha reforzado usted esa decisión de continuar sirviéndole como catequista? Ok, esa es mi fortaleza y esa es la decisión que he tenido hasta hoy y es positiva. No se equivoca el espíritu de Dios hablando en Monseñor. Bien, muchísimas gracias. De la parroquia María Reina de Palacahuina también se han hecho presentes catequistas el día de hoy a este encuentro, que según todos los que han participado en ella ha sido un encuentro maravilloso y extraordinario el poder participar con catequistas de toda la diócesis. Cuéntenos cómo usted se ha sentido, Doña María del Carmen. Fue algo maravilloso, muy importante, porque nos fortalece nuestra vida cristiana y aprendemos cada día más para cómo enseñar a los catequizandos. Llevan una gran riqueza, ¿no? Después de haber compartido con todos, diferentes catequistas de diferentes edades, lo señalaba Monseñor en su homilía, ¿no? De diferentes edades, es una riqueza grande. Así es, Dios nos ha bendecido siempre y siempre pone en nuestros caminos personas que nos ayuden a crecer en la fe. Ahora ha reafirmado usted su vocación como catequista y ahora también ese compromiso de formar a las nuevas generaciones. Así es, cada día el Señor nos anima a estar dando lo mejor de nosotros y siempre estamos retroalimentando lo que recibimos, nosotros lo compartimos con los niños. Bien, muchísimas gracias, muchísimas felicidades.